Siguiendo la música bailando, porque hay una masa de pelado, vamos llegando para comer y la gente recogiendo la pareja, porque llega una de las bonitas, que es una de las siguientes maneras, baila, bailamos, baila. Hoy te he visto, pongo libros caminando, y tu carita peloteta, colegiada de mi amor. Tú sabías que sin pensar en caída y verme, tú solo colegas, hoy sobró, colegiada de mi amor. Colegiada, 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 no seas tan buena, colegiada, 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 no seas tan buena, colegiada, 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 colegi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!